Sentado junto al mar Empiezo a preguntar ¿Por qué será que hoy Te vuelvo a recordar Mezclando arena y sal Tu voz, tu piel, mi adiós De aquella tarde que Nos vio morir de amor Si un nuevo sol busqué Si todo lo dejé Tratando de alcanzar Algo que nunca fue Será por eso que hoy Te vuelvo a recordar Sentado junto al mar Allá en Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Os West Uuuuuh To iniciar